Enrique Vaca celebró el cierre de temporada 2021 de los Tracto Camiones con dos victorias consecutivas, una en su tierra, Monterrey, y la otra en la final que se corrió en Puebla. A bordo de su unidad número 28 logró completar el año visitando cuatro veces el podio, dos en la tercera posición e igual número de veces en la parte más alta del podio, para cerrar en el tercer lugar general. Sobre su futuro dijo que sin lugar a dudas es continuar tanto en los Tracto Camiones como en la GTM, aunque se tomará unos días y después trabajará duro con ir hasta la temporada 2022 que iniciará en el mes de marzo.